Tengo ganas de alcanzarte, de acercarme al aire y darle velocidad Por el viento desplazarme como una vez ¿Cómo decidí que me quería dedicar a la música? Lo decidí cuando salí del colegio, cuando había que elegir como ya una profesión Pero la verdad es que se me adelantó un poco esa decisión en la práctica Porque siempre hice música por culpa de mi familia Mi papá es músico y la música siempre fue el protagonista Yo creo que yo llegué a México todavía no con un estilo tan consolidado Sino que con una decisión profesional muy consolidada Yo me vine aquí a aprender también A aprender a ejercer el oficio del músico A saber tocar distintos instrumentos A integrar equipos profesionales de música Integré la banda de Carla Morrison durante todo el año 2012 Y eso significó un training de giras y de ensayos súper entretenido Y los chilenos estamos más queriendo salir al mundo También porque nuestro circuito allá en Chile es muy pequeño Santiago es una ciudad, no sé, supongo que como Guadalajara No sé, una ciudad que aquí no es la más grande, ¿cachai? Es un rescate de nuestra música de raíz Y de nuestras raíces afrolatinas también Tiene como la cosa de la raza indígena bien potente Que es la esencia que se desarrolla aquí 2015 en una ciudad Con freestyle, con graffiti, con sensualidad, con melancolía Con echarle ganas, como con fuerza de trabajo Rescata varias cosas sociales y varias cosas de cadencias y ritmos latinos Por eso Flow Latino ¡Suscríbete al canal!